Somos Pau y Edu de La Habitación Roja, un saludo para Plan 9. Como todo el mundo me pregunta por ti, cuando yo solo, solo quiero olvidarte. Somos Pau y Edu de La Habitación Roja, un saludo para Plan 9. Somos Pau y Edu de La Habitación Roja, un saludo para Plan 9. Somos Pau y Edu de La Habitación Roja, un saludo para Plan 9. Nuestros dejemos del fracaso, nos sentimos al centro del mundo. Ni protagonizamos las escenas más bellas, somos tan diferentes al resto. Y hasta ya nos partimos, nos sentimos al centro del mundo. Son los ojos y puertos escudos, una habitación rojo vivo. Ni protagonizamos las escenas más bellas, somos tan diferentes al resto. Y hasta ya nos partimos, nos sentimos al centro del mundo. Solo somos un cuarto oscuro, una habitación rojo vivo. Hola, una semana más a todos los amigos de Plan 9. Estamos en los estudios Mix Plus con los chicos, o con parte de los chicos de la habitación roja, que han venido a grabar su último disco a Vigo. ¿Por qué habéis venido tan lejos? Pues, ¿por qué Jorge? Bueno, era una de las ofertas de la compañía y aquí está Pablo Iglesias, tiene su estudio, en el cual nos encontramos ahora. Y bueno, teníamos buenas referencias, la compañía apostaba por él, escuchamos trabajos que había realizado y nos gustaron bastante. Además, yo creo que, como era el productor heavy de moda, nos iba a ayudar a sacar la rabia que el grupo consigue transmitir a veces en directo. Con la música es universal. Con la música es universal. When we can La música es universal. ¡Combra, don Oño! wykon El formate El éxito Con la música es universal. El éxito En la música es fundamental y nos esforzada. Y el classico es a tuAUDIA, y elamos y suscriptores. Saludaremos al sol Sigue así, lo estás haciendo muy bien Quiero verte sonreír hasta que no puedas más Porque ya no hay dolor que pueda hacernos cambiar Y si todo se acaba, que sea un bello final Que sea maravilloso Sigue así, lo estás haciendo muy bien Quiero verte sonreír hasta que no puedas más Porque ya no hay dolor que pueda hacernos cambiar Y si todo se acaba, que sea un bello final Y no quiero apagar la luz Me encanta verte dormir Me encanta verte dormir Me da esa verdad Creía que estas cosas no podrían pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!